Para llegar hasta Murray, necesito que robes a la condesa las llaves de dos tanques y sus horarios de patrulla. ¿Y qué tal si me monto en el tanque? Esto va a ser más difícil de lo que piensas. La condesa no es tonta. Desde que te escapaste no va a ningún sitio sin sus guardaespaldas. Tendrás que eliminarlos uno a uno para poder acercarte a ella. Si hago ruido, podría conseguir que se alejasen de la condesa. Si tuviera el despertador ese, hubiera sido más fácil esta misión. No era eso lo que quería, pero me vale. Quiero la botella. Paso de la condesa, paso de todo. Tampoco paso tanto, ¿no? Quería saltar ahí. ¿Quién quiere saltar ahí? Muchas libertades creativas te estás llevando últimamente... Sly. A ver, necesito alejar... Podría darle alarma. Eso es, caminar por la vía del tren. Si solamente no lo hubiéramos explotado. ¿Sabes qué? Hay que eliminar solo uno, ¿no? O robar en los cuartos. Lo primero que ocurra. ¡Uf! Como ha salido pa'lante. He evitado que le pegue. No has oído nada. ¿Cómo que has oído tú? ¿Cómo lo has...? ¡Talas porra! Hola, soy el ladrón más buscado. Ignórame. Ah, no. La condesa me ha visto. Digo, no puede ser. Ahora me hace falta matar silenciosamente. Lo hago y entonces es cuando me oyen. Si solamente lo hubiera robado, esto no hubiera pasado. Tú, dame tus cuartos. Dame los cuartos. Dame más cuartos. Que ahí te pagan bien. Tú eres un guardaespaldas. ¿No? ¿Ya no te pagan tanto? Tú no eres el guardaespaldas. Es que la condesa está enamorado perdidamente de ti. Porque siempre tiene que haber alguno. Y cuando estéis... Enrollándoos torridamente. ¿Qué será este? El guardaespaldas, de verdad. Suena la canción. And I will always love you. El desafinado es para que nos lo pille el copyright. No por otra cosa. Y... Y todo eso. ¡Una llave! Hay que hacerlo dos veces. La condesa todavía tiene dos objetos. Hay que robar tres. Pensaba haber oído que eran dos. Condesa... Condesa... ¿Dónde te has ido? No huyas. No huyas. Hay que hacerlo tres veces. Eso es malo. Se habrá buscado nuevos guardaespaldas con los que tener romance. Tórridos. Y luego que robar la cosa esa sea lo que sea. ¿De coño esta? Condesa... Ajá. Menos mal que tengo poder de deducción o magia. Dándole al botón de ver el objetivo. Están siguiendo la misma ruta. O sea, no me muevo. No. No, no, no. Esto es distinto. A ver si lo adivino. Ahora tiene tres guardias. Efectivamente. Se ha montado un cuarteto. No has oído nada. Vale, puede que hayas oído algo. Espero que no me vea la condesa. ¡No lo has visto! Es mentira. Dime que no lo tengo que repetir entero. Uno, dos, tres. Vale. Hay que repetirlo desde donde me he quedado. Tenía que comprar el despertador. Va a ser bueno para esta parte. Ahora no correré. Para que no me oigan. Maldita sea. Pero los cuartos. A ti te pagan una mierda. ¿Cómo se nota que eres el último de la fila? Literalmente. Joder con las lucecitas. Ah, toma por culo. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Estúpido foco. En realidad tendrá cuatro guardias. O cinco. Solamente para llevar la contraria a la lógica. Pero bueno. Esta es la buena. El restaurante de prueba. ¿Por qué me ponéis encarado con la maldita pitonisa? O como se llame. La condesa. Se supone que esto es un asesinato silencioso. No debería alertar a los otros guardias, maldita sea. No alerta a la condesa, porque a los otros guardias sí. Que sí, tu amigo está muerto. Y deja de pensar en robarle el dinero. Mira, ha despauneado. Pon lento. Si quieres robarle los cuartos a tu compañero tienes que haberse ido más rápido. Me cago en mi vida porque he ido corriendo. Condesa, estoy muy lejos. No oyes nada de lo que está pasando. Nada en absoluto. Y al perro este como lo asesino tampoco. No, perro malo. Tendrás que llevar un collar ahora. Porque estás rabioso. ¿Dónde se ha metido la condesa? Y su guardaespaldas. Con el que tendrá que... Ahí está. Tener un romance prohibido. Fuera. No, 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 no. El murciélago ha dado un ataque al corazón. No ha sido nadie. No has visto nada. No has oído nada. Se ha cansado ya. Estúpido foco. Creo que se ha cansado de buscar. Ajá. Ahí está. Lo cual convertiría, por cierto... Lo de Ana... Impaciencia. Ups. Se ha cargado el barril donde me quería esconder. Se aleja un poco y me da por correr. Para llegar a por él. Se supone que me estoy infiltrando. Como no es común. Como acabo saliendo de las situaciones a hostias. No lo he asociado todavía de que me estoy infiltrando. Infiltración. Y como me puedo quedar escondido como si fuera una estatua cuando soy azul. Y no soy un perro. Y todo eso... No lo he asociado todavía con el juego este que me tengo que infiltrar. A ti que ahora sí que te pagan bien. Te han subido el sueldo. Madre que me parió. Por lo menos he aislado a uno de ellos. No se ha dado cuenta. Te lo puedes creer. No correr. No correr. Corro a la misma velocidad que ellos si no corro. Con lo cual nunca puedo alejarlos y matarlos de una sin que se entren los otros. Te estoy persiguiendo. Te estoy persiguiendo. Vamos. Date la vuelta. Hay que tener paciencia. Que es una cosa que no. Sencillamente no. Pero esta vez les robaré los cuantos. Bien. ¿Qué hace parada? ¿Qué haces reajustando tu posición? Eso ha sido porque sí. Eso ha sido como estoy parado. Están todos parados. Voy a dar vueltas. En círculo. Toca el tontito. Venga. Ahí me ha jodido la inteligencia artificial. Que estaba fuera de posición ligeramente por algún motivo el buitre. Y no sabía volver. Dame. Uh. Reloj de bolsillo. Tengo que llevarlo o lo vendo automático. Un poco. Esta vez está más lejos. Bien. No lo han oído el resto. Bien con papi. Todavía no brilla su bolsillo. Ahora ya no me deja darle al círculo. Tum, 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 tum. ¿Qué hace el puto perro? No ha visto a nadie muriendo delante de tus narices. Es mentira. Es totalmente mentira. Date la vuelta una vez y no te pongas a hacer cosas raras. Como tu amigo. El culo inquieto. No hay nadie persiguiendo a nadie. Es mentira. Esta situación es absurdísima. Dame los cuartos. Dame más cuartos. Eh, 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 eh. No, 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 no. Oh. Medalla al valor. Porque sabían que estabas muerto ya. Y te lo han dado sin que fuera título póstumo. No entendrían por qué oírme cuando hago una muerte silenciosa. Tomar por culmando. Pero bueno. De ahí no puedo huir, no puedo hacer nada. Tengo que separarlo de la condesa por huevos. Porque ahí me veo, me ve. Está demasiado cerca para poder escapar. Esta misión es un por culicerio muy grande. Pero espero que me sigan sumando el dinero. En todas las veces que estoy fracasando. Lo cual probablemente no sea así, pero bueno. Déjame fijar en el dinero. Tengo 260 de pasta. Para la próxima, que volveré a fallar porque es inevitable. Algo ocurrirá que esté fuera de mi control. Si te vas rápido no te ve. Ya era demasiado tarde. Joder. Putos focos. ¿Sabes qué? Putos focos. Tú ya me has visto. Estás a tomar por culo de tus amigos. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Sabes qué? Tú. A por la condesa. Mierda, no ha colado. Leal hasta la muerte. Fuera. ¿Dónde se ha ido la condesa? ¿Tienes cosas mejores que hacer que que les robe? ¡Condesa! Vale. A lo mejor... Haber alertado a todo el mundo no ha sido lo más sabio. ¡Dios! Están por todas partes los focos. Ahora puedo comprarlo del dinero. Los putos focos me han matado. Esta vez. Condesa. ¿Puedo mirar el dinero directamente? Dos, seis, nueve. Sí que se guarda el dinero. Esta vez tengo un nuevo plan. Todavía más absurdo y menos eficaz. Probablemente. ¿Quieres que la liemos parda? La liamos parda. ¡Tú! Ataca a tus aliados. No me has visto. No has visto nada raro. Nada raro en absoluto. Tus guardias no se están peleando entre ellos. Es mentira. Buen trabajo. No van a por él. Esto si vamos a tener movimiento de matriz. Hubiera sido mejor. ¡Madre mía! ¡Qué campeón! El puto amo. Sigue así. La violencia perfectamente simétrica nunca ha llevado a nada. Eso es. Hay dos contra uno. Y todavía aguanta. Todavía no está muerto. ¡Qué jefe! Mientras tanto la condesa espero que se haya alejado y le robo directamente. Que le den... ¡Ha sobrevivido! ¡Ha ganado! ¡Es mi campeón y le debe dar un toque de vida! ¡Mira la condesa por dónde va! ¡Pues ya tengo plan! Para el siguiente enfrentamiento. ¡Ole! ¡Ole! A ver... ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve con tu ama! ¡Eso es! Y ahora, además de haber trabajado para mí, te voy a robar el dinero. ¡Lo mejor de los dos mundos! Espérate que un sejiro... ¡Guau! ¡Qué hijo de puta! Me ha traicionado al final. Se ha puesto a dispararle a la condesa con sus dos cojones. Ha dicho, págame más dinero. Y eso ha sido malo al final. El plan... Tiene agujeros. Soy capaz de aceptarlo. Pero por otra parte, ha sido perfectamente efectivo. Salvo cuando decidió ya... rebelarse contra su jefa. Y ahí ya no se tomó bien. Pero hasta entonces todo iba viento en popa. Tanto que lo pienso repetir, vamos. Tú eres un campeón. Puedes con todos tus amigos buitres si te lo propones. A por ellos. ¿Por qué me estás buscando, buitre? ¿No debería ser aliado mío ya? No ha funcionado el efecto. O tal vez sí. Creo que sí que ha funcionado. ¡Como odio ese puto foco, joder! ¿Por qué no se ve el brillo amarillo en el palo donde estás? ¿Qué tal vais por ahí? ¿Va bien la cosa? Sí. Tal vez... Aún queda otro guardaespaldas que se empezarán a pelear en breve. Porque mi campeón tendrá que venir por ahí bien, eh. Con sed de sangre. Venga, a por él. Acaba con ellos. Un poquito más de prisa, por favor. No tenemos todo el día. Y aún así esto va a ser más rápido que todas las veces que lo intento hacer normal. Me cago en todos los fogos. Parecen de la nada. ¿Ha perdido esta vez? ¿Para chumina? Me tocó el bueno la otra vez. Ahora me ha tocado el tontito. ¿A qué le vamos a hacer? Más dinero para mí. Por favor. Estoy pidiendo por favor, dame todo tu dinero. No, Condesa. No, Condesa. No, Condesa. No me has visto. Estás cabreando, Condesa, y voy a hacer que se revele media prisión contra ti, que lo sepas. Esta vez... No tengo nada que perder. Voy a ir con el palo preparado. Y esta vez... Ver descaradamente a por el del medio. Hijo de... Si no me hubiera dado, no hubiera salido despedido para delante. No, ibas a ir corriendo. Pero justo me ha dado la puñetera vale y me ha enviado hacia la Condesa directo. Quiero que se peleen los tres, así que voy a... chupar la mente al del medio. Para que asegure que se separen los tres. Cuando se pelean, le robo. Fin. Tardo menos. Pero no me tiene que pegar el de atrás. Joder, todas las veces. Todas las veces. No falla nunca. A lo mejor voy a por el de atrás, pero a ver si esta vez... Quiero que se queden enganchados los tres peleando, como pasó la primera vez. Y la Condesa se fue a su rollo. Ir a por la Condesa directamente. Y punto. Va a ser más fácil. No le doy a círculo. Hay focos en todas partes. Todas partes. No te alejes del grupo. Necesito que lo despistes a todos. Venga, puedes hacerlo si lo pretendes. Puede ser como aquel primer pájaro. Eso es. La Condesa también está ahí. Oye, perro. Estoy salvando el combate. Pero la Condesa se tiene que alejar más. Venga. Condesa. Condesa, venga. Sí, que sí, que sí. No importa. Tienes más guardias. Oye, pégale a ese. Que se te escapa. Vamos. Pégale a ese. Así no me funciona a mí el asunto. Ahora, 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 ahora. Ha ganado el mío, ¿verdad? No, no es el mío. Ha vuelto a perder. No, pues tú no vas a ser bueno. Por mis cojones que no vas a ser bueno. Aquí los traidores se multiplican. ¿Qué hace aquí arriba? Condesa. Condesita. Me estás tocando. Si le doy al detrás del medio, se pelean entre ellos. Atacan a sus aliados. No se convierten en amigos. Son enemigos de todo el mundo. ¿Puedo romper la mierda de los focos que me tienen amarcado? El plan tradicional a la condesa sigue en efecto, de todas formas. Uh, y quiero esa botella. ¿Sabes qué? Paso de ti, condesa. Voy a por la botella. Es mucho más importante dónde va a parar. No sé dónde voy. Uh. Una... Es la granada sagrada del Worms. Fantástico. Oye, ¿qué ha pasado al final con la condesa? Y los tres mamarrachos esos. Vamos a las bombas de humo. ¿Tengo bombas de humo? ¿Dónde está la condesa? Creo que me ha alejado mucho más de lo que pretendía. Vale, pues no subas ahí arriba. Tampoco quería. ¿Condesa? Ah, por ahí, por ahí asoma. ¿Cuántos guardias te quedan? Uno. Uno es más de lo que me gustaría, pero... Por lo menos se mataron mutuamente los otros dos, debo suponer. Hay una habilidad de bombas de humo. Tendría que entrar a un menú muy complicado. El foco ese no me gusta dónde está mirando. A ver. Condesa, no mires para atrás. Mira, para atrás. Por supuesto que mira para atrás. Y no se da cuenta que no le quedan guardias ya. Ahora continúa. Menos mal que no me ha hecho el giro de la muerte. ¡Uh! Te he visto. Así por Sly. No vale, no me has visto dónde estoy escondido. En la farola mierda me ha visto. Dame la estúpida llave. No. No. Dame la llave. Sin embargo, ahora no me ve. Bien. Aún falta buscarla una última vez. Y tendrá... 57 guardias. Pero ahí pienso montar un Royal Rumble ahora sí. Entre ellos. Los voy a... Controlar mentalmente a tope roguisqui. Ha resultado solo más efectivo. ¿Dónde estará? Vamos a salir de aquí. Aunque me gustaría la granada sagrada esa. Por aquí voy a salir poco. Un poco. Porque estará por fuera de la prisión. Supongo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. ¿Y cómo llego a esta maldita botella de las narices? Algún día. No, no, no. Uno, dos y tres. Ah, mira, pues solo tiene tres. Tío, no estaba en el foco. Tú, venga mi muerte. A por ellos. Yo me quedé en el barril. Buen barril. Estaba entrando. Estaba dentro ya. Solo deja de mataros a todos. No pasa nada. Le controlo mentalmente a ella. Es una... Ironía del destino. Que está nada más que controlando mentalmente. Ah, mira, estás en el... En el... La electricidad otra vez. Eso me parece bien. Sobre todo por la botella. Y suicidarme. Esto es muy pasillero. Y no hay focos. Yo creo que puedo robar a todo el mundo aquí ahora sí. Joder, no corráis. Dame los cuartos, por dios. Es que no te pagan. Ahí está. Mejor. Ya no te pagan más. Buen trabajo. Siento una distorsión en la fuerza. No tienes visión periférica. ¿Sabes qué? ¿Sólo por venganza personal? Pégale a la condesa. Por desgracia. Y ahora me meto... Métete ahí. ¿Por qué no te metes a la primera? ¿Le estás pegando? Peléate con ella, por favor. Quiero verlo. ¿Le estás dando bien? No le estás dando nada. Tú fuera. Quiero ver... Quiero ver la pelea. Quita. Me he pedido yo el asiento este. ¿Está el pájaro? ¿Qué cojones está? ¿Qué hace aquí arriba? ¿Qué...? Me ha oído pegarle al perro. ¿Qué tienes en contra de la violencia animal? Es entretenida. No tiene nada de malo mal tratar a un perro. Para nada. En absoluto. La muerte viene desde arriba, nena. Esta vez. En el puente no tendréis pago. No tendréis sitio para huir. A por ellos. ¿Están peleando? La condesa está haciendo cosas raras y no sé si me gusta eso. ¿Qué ha pasado con mi campeón? ¿La habéis matado? Ah, no. Todavía siguen ahí. Siguen a lo suyo. Vean cómo se lo pasan. ¿A dónde va la condesa? ¿Qué está haciendo la condesa? Se va a meter en mi base secreta. Nada más que porque sí. Esta vez creo que me ha tocado uno bueno. Venga. Pelea a muerte. Creo que he acabado con uno de ellos ya. Qué bien. Tun 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 tun. Y los guardias mientras haga su rollo. Y yo. Hago así. Joink. Y ya está. Horarios de patrulla. Ah, vale. ¿Qué? ¿Dónde está esa panda de vagos? Peleándose. Todos al paro. Despedidos. Todo listo para robar un tanque. ¿Para qué quiero saber los horarios de patrulla? Tengo las llaves. He visto. ¿Sabes dónde van a estar? Te lo digo yo. Te lo digo yo. En el puente. Los tanques están en el puente. El único puñetero sitio donde los hemos encontrado todas las veces. Barney. Joder. Qué poca imaginación. Si los has visto tú. Si te disparó uno a ti. Uh, una botella. O sea. ¿Dónde están los tanques? Si los hemos visto todo el rato. ¿Para qué me hacen falta los horarios? Si sé dónde están. Los va a despedir. Oye. El mío se ganó el sueldo. El último que he contratado. He dicho tú. Lía la parda. Y vaya que se le ha lio parda. Pero bueno. Tenemos una botella en casa. Dios. Traidores. Nada más. Escondiéndome las botellas. Barney. De verdad. Has caído muy bajo. ¿A dónde miras, Sly? Mira para el lado contrario, por favor. Pero son los tejados. Esto no es sitio para los perros. A cagar al parque. Ah, que tengo que dar toda la... Que salto más asqueroso. Vamos a ver si podemos engancharnos aquí. No. Ahí. Eso es. Ahora lo has pillado. Pues nada más que me quedan siete botellas. Puede que ocho si supiera contar. Pero como no sé. Siete botellas para terminar. Y lo que quería decir con todo esto. Por cierto, no he encontrado la caja fuerte todavía. Hay que vender los relojes. Oye, véndeme los relojes. Reloje... Y medallas de oro. Todo de oro. Y aún así no tengo dinero para nada. Pero lo siguiente que voy a comprar es la fuerza de... No sé qué... Movidas. Porque puede ser útil. Y la última misión estaba dentro también. Y es como el rayo. Pero no recuerdo en lo que quiera ser que haya dicho Barney. Que era lo que había que hacer en esa misión. La caja fuerte está por aquí por el mapa. Qué interesante. Cuéntame más. Ya la encontraré. Y si no puedo que se folle. Menos botellas que tengo que buscar. Tengo que entrar a la cárcel. No, esa luz es mala. Esa es la botella que no consigo nunca. Que sé que está ahí pero nunca... Voy a cogerla. Si no... Se me va a olvidar que está ahí. Joder. Con la ventanita. Me ha fastidiado. ¡Tú! Revélate contra la humanidad. Pero revélate contra ella. No contra mí. ¿Me permites? Gracias, compañero. Tenía ganas de pegarme y me ha pegado. ¿Tú qué dirás? La botella está por aquí. La huelo. La siento. Y tú te vas a despertar. Ah, no. Es que hay que ir a contracorriente para esta botella. Vale. Pero es que la necesitaba. Por motivos privados. Y personales. Y además puedo acceder de aquí al... A la fortaleza, ¿no? ¡Fantástico! Y puede que alguna botella más. No botella aquí, después de tanto escalar. Botellas... Tú no botella. ¿Por qué no botella? ¡Ea! Pero me gustaría conseguirla más y más posibles. Tú tampoco botella. Vamos a la misión. Tampoco pasa demasiado. Ya digo. Las que no consiga ahora. Que sean unas cuantas. Sean las típicas. Difíciles de encontrar. Ya las haré fuera de cámara. Porque qué le den. No llego con el doble salto. Mi doble salto es muy patético. Tal vez desde ahí. Sly. Esas libertades creativas. Ouch. ¿No hay botella en los más altos del mapa? Probablemente. Seguramente. Si fuera un juego bien diseñado lo habría. Pero en algunos ya no lo ha habido. O sea que el juego está mal hecho. Ahí creo que llego. Gancha. Bien. Y voy a coger esto solamente para volverlo a tirar después. Porque somos un ladrón y no le damos importancia a coger objetos. A tomar por culo. Sly. Así se hace. El robot de ataque gigante de la Condesa. Mira Bentley. Con el debido respeto eso es claramente un depósito de agua. No seas tonto. Eso es lo que... La araña de Wild Wild West. Si intentamos liberar a Murray mientras esa cosa esté operativa vaya... ¿Qué? ¿Tendremos un montón de agua fresca? Hablo en serio Sly. Claro. Te debo una. ¿Y por qué no lo activo cuando se escapó Sly? Están diseñados para proteger el depósito. Digo, el robot de ataque gigante de los rayos. Ah, ¿sí? Si giras las ruedas de los pararrayos podrás desviar la corriente eléctrica de su toma de tierra y así inutilizarlos. Sigue los rayos para localizar los cinco pararrayos. O sea, ¿quieres que destruya la toma de tierra de estos pararrayos para que caiga un rayo sobre el robot de ataque gigante con pinta de depósito? Y lo destruya. Sí, una recapitulación acertada. Ok. Nora, ¿qué estoy haciendo? Cuando el pararrayos se ponga rojo, aléjate, porque significa que está a punto de caer un rayo. Pero hay palancas y yo le toco. ¿Y no puedo pegarle con el bastón y ya está más fácil? Buen trabajo. Ese pararrayos ya está fuera de servicio. Busca los rayos para localizar otros pararrayos. Escoge esto. Eh, pararrayos, pararrayos, busca... Ah, ahí hay un pararrayos. No tiene sentido no poder coger los objetos cuando estoy en misión. Tú déjame cogerlos. ¡Uh! Por lo menos las botellas sí que puedo. ¡Uh! Estaban todas aquí reunidas. En amor y compañía. Las botellas. Tócale la palanca. Sí, eso tiene buena pinta. No sé qué estoy guiscándole. No sé qué cambia. Esta manivela está de adorno. ¡Ah! No, me ha caído un rayo en la cabeza. Guay. Creo que la manivela esa estaba de adorno. ¿Y tú? Fuera. Y ahora tendré que volver. No, hay otro pararrayos. Por aquí tal vez. Ahora tendré que mirar. Esto no sé lo que es exactamente. Pero puede que haya botellas, que es por lo que estoy viniendo, ¿no? No sé dónde estaba el siguiente pararrayos. A ver, pararrayos... Había un rayo por aquí antes, ¿no? Ajá. Vale, ahora. Ahora lo tengo. Y ahora el aguapatos. Entendidísimo, 100% de tengo que ir. Ahora de verdad de la buena. No como antes. Que era de mentira. Pararrayos... Ah, creo que lo veo. Creo que es esa cosa de ahí. Ah, 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 ah. ¿Cómo? Eso está... Ajá, vale. Digo, eso está muy alto. Dios, no se ve ni nada en esta parte. Botella para Mua. Eh, eh, eh. Impulso. Vale. Y esto... Y puede que otra vez. Las dos veces esas que ha saltado era yo dándole al círculo. No sé qué ha pasado ni por qué. Y ahora esta de forma aleatoria. Ah, ha colado. Creo que hay algo que hacer con... Creo que hay alguna especie de puzzle que hacer con las luces que salen en los cables. Pero no me ha quedado claro todavía y los estoy haciendo todos un poco de casualidad. Pero está resultando efectivo, así que por ahora no lo voy a cuestionar. Y tú no has visto que el puente está cortado. Fuera. Fuera del puente. Así que lo voy a reparar. Copón. ¿Me ha dado vida? No. Míralo. Que no se puede pasar el puente. Que no se puede pasar... Que no ves que está destruido del todo para siempre. ¡Mira un tanque! Menos mal que hemos conseguido sus horarios. Si no, no sabríamos dónde están para cogerlos. Vamos por arriba. No he visto los pinchos. Me han matado los pinchos. Te lo puedes creer. Respaunearme dentro de la cárcel que me he dejado allí. ¡Cárcel! ¡Nope! Y el camino más rápido para volver vasos dando toda la vuelta. Fuera. Mira. El tanque. No sé cómo con el... No sé cómo con la tortuga lo podía esquivar fácilmente. Los pinchos pero con el Slay, que se supone que debe ser el ágil, me cuesta más. A devolver a la cárcel. Que me se han olvidado cosas. Cosas como por aquí no es. Bueno, tal vez sí. Lucecicas... Ahí hay un para rayos. Y aquí hay un perro. Puede que dos. Estoy mirando los rayos Cojones Quiero calcular la hipotenusa Tengo que ir por el muro Básicamente Arreglado Joder, fuera No me había visto ¿Cómo que no te has caído? Pues estabas en el barranco Puede que tenga un pararrayos encima mío No Pero ese sí Pero puede que esté desactivado ¿Estás desactivado? No estás desactivado tú Me querías engañar Tú Me parece correcto He acertado Alguna vez le tengo que dar varias veces a alguna Otra vez no Pero el que había visto estaba más para allá Y ya los tengo todos Y ya podremos explotar más cosas al ser posible Aunque la araña de Wild Wild West Preferiría que siguiera operativa No he visto esa luz No puedo Oh, voy a tener que dar toda la vuelta ¿Sabes qué? Matarme Con un poco de suerte me respawneréis más dentro de la prisión No aquí, ligeramente fuera Ajá, mejor Mucho mejor donde va a parar Pero el caso es que esa pared me toca las narices Tengo que dar la vuelta al contrario Y tú no has visto nada Ya casi estamos Promesas de cosas explotando Y puede o puede que nos la daña de Wild Wild West Poniéndose furiosa Y un tío en silla de ruedas Siendo muchísimo muy racista Lo cual siempre es bueno Manivela Au, merece la pena Piensa Wild Wild West Y Will Smith Y como se llame el otro Que no me acuerdo el nombre Y un tren también Transformer Una araña del Wild Wild West Pero un poquito más pequeña Y ya está No No era tan grande Y no ha explotado demasiado Tenía que haber explotado un poco más ¿Por qué cuesta más sacar a Barney que a A Murray que a Sly? Gracias por tu esfuerzo Estamos listos para intentar rescatar a Murray A este plan le llamo El tanque de Troya Paso 1 Usamos las llaves de la condesa Para robar uno de sus tanques Yo iré dentro y conduciré Mientras tú te escondes debajo Nos ha jodido Yo conduzco Con suerte Los guardias no observarán nada raro Y nos abrirán las puertas de la prisión Entramos tranquilamente Y arremetemos contra las puertas del módulo de Murray He entrado en la presión 50 veces Una vez dentro Tendrás que descubrir el camino Hasta el centro de control de guardias A ver me he dado la dinamita Y yo lo dinamitaba Esperemos que Murray No haya sucumbido a la hipnosis de la condesa Spoiler Va a haber sucumbido Va a haber Lo ha dicho Lo ha dicho en voz alta Murray va a haber sucumbido a la hipnosis Nos vamos a tener que pelear contra Murray Seguro Ya lo ha dicho en voz alta Va a ocurrir Le has echado el gafe ¿No te das cuenta que le has echado el gafe? ¿No te das cuenta que prácticamente Si le han tomado de verdad el control mental Es culpa tuya? Si no lo hubieras dicho no hubiera pasado Pero ahora que lo has dicho va a pasar Es matemático 100% además Y por qué tus cejas siguen pareciendo un queso ¿Por qué tienen los agujeros? Raro Pero bueno ¿Con quién tengo que hacerlo? Con Sly a lo mejor Mira la misión está cerca para Barney por lo menos Ok Mañana O otro día Quiero decir En el siguiente live stream Operación tanque de Troya En Comic Sans Todo el mundo sabe Que si lo dices en Comic Sans Es mucho mejor ¿Dónde va a parar? Te tomo más en serio Si pones nombre de tu operación en Comic Sans Cuando lo vas a presentar Comic Sans Tanque de Troya Lo dejamos para el próximo día Y mientras tanto voy a buscar botellas Porque hay que buscar botellas Inevitablemente Botellas Todo el mundo le gustan las botellas Botellas No quedan muchas Así que afortunadamente Supongo que no tardé Quedan cuatro No tardará demasiado Y veré Dónde pijo está la caja fuerte Pero mientras tanto Botellas Voy a buscar fuera de cámara Y así es posible El próximo día Cuando termine una zona entera Cuando entro a una zona nueva Podré buscarlas Fuera de cámara Directamente Todas Y no solamente unas pocas Porque si no Es que las botellas Paran el ritmo Muchísimo Y siempre están en lugares Asquerosos Absurdos No tienen sentido No tienen sentido Las botellas En general Pero bueno Quiero conseguirlas Por si el poder Fuera Matrix O algo bueno Que tampoco lo será Solo por joderme ¿Qué le pasa al logotipo De la puerta? Antes no hacía eso Nos vemos otro día Ahora sí En otro live stream En otro Universo Paralelo Nos vemos entonces Adiós